Yo me puse el hijab a los 18 años. Bueno, mi madre no daba crédito, se sorprendió bastante y me decía, tú te lo vas a quitar en un par de días. Durante el mes de Ramadán tenemos como más espiritualidad, nos acercamos un poquito más a Allah y demás, leemos más el Corán. Y durante unas semanas estuve pensando, procesando la información y decidí ponérmelo al final. Llevé el hijab durante siete años. Durante siete años, desde los 10 hasta los 17. La imagen de la mujer mora, que sería una mujer esencialmente sumisa, obediente, que probablemente lleva pañuelo, no porque lo haya decidido ella, sino porque lo ha decidido alguien de su familia. Todas estas imágenes son algo que nos ha ido llegando a nuestras mentes. Y a mí no me lo impuso nadie. Claro, yo veía a mi madre, porque mi madre lleva el hijab, yo veía a mis abuelas y tal, y yo lo sentía como una parte identificativa, como parte de mí, sin ser nada que me iba a frenar. Para mí el hijab es algo muy espiritual, muy de relación con Allah. Yo creo que al final y al final es potenciar más el intelecto, el nivel personal, la espiritualidad, la modestia, alimentarse más como personas que como el físico. Poniendo me demuestro, represento que soy musulmana, no digo que sea representación de todos los musulmanes. Incluso yo tengo una imagen muy estereotipada del mundo árabe musulmán. Lo que pasa que, claro, el tener acceso a una familia, que lo es, es lo que te permite seguramente ir destruyendo los estereotipos de una forma mucho más fácil. Y mi padre, por el miedo, por el hecho de encontrarme con discriminación, porque iba a empezar la universidad y demás, me dijo, yo no sé si estás preparada para ponértelo. Me dijo, bueno, es decisión tuya, nosotros ni pinchamos ni cortamos, y si has decidido ponértelo, pues adelante y cuentas con nuestro apoyo. ¿Qué pasa? Que con los años, con los días, la gente que conocía, parecía que me limitaba muchísimo. Los comentarios me iban quemando poco a poco por dentro. Te empiezan a hablar como si fueras sorda, entonces le contestas en un castellano perfecto y se quedan flipando. O percance con alguien, el insulto fácil siempre es mora de mierda, porque no tienen otro argumento. Tenía la opción de tanto ponérmelo como quitarmelo, y decidí quitarmelo. Y me sentía como lo más débil, como que faltaba algo. Como si ahora de repente te quitara las cejas, te rapara las cejas. No porque fuera por mí misma que yo había llegado a esa conclusión sola, porque la sociedad me hizo llegar a esa conclusión, o me sentí como parte forzada. Estoy muy contenta desde que decidí ponérmelo y creo que no me lo voy a quitar nunca. En un futuro me tengo pensado volver a ponérmelo, pero que es como parte de mí y a mí me gusta. El desconocimiento es una cosa que dificulta mucho el poder romper los estereotipos, el no relacionarnos entre nosotros. Yo creo que es una de las cosas que perjudica a que se rompan estos estereotipos.